...o sea, está sereno, todavía no lo puede creer, magnífica pintura, magnífica maniobra técnica, control, nada más con que limpieza y después como cruza, es una obra de arte, de colección auténticamente y después, todavía no se la cree, voltean a sus compañeros con una cara de ingenuo, dice, fui yo, eso dice, en este momento, tengo la copa...